Esta es la manera con la que vas a poder tener más hijos. Estás justo en la edad de tener hijos, en plan, acaba de ser mayor de edad, 16. ¿Quién es? 30 años por delante para tener hijos y encima eres folladora nata. Esta es la perfecta. ¿Te interesa una mujer que solo tiene un hijo? No, no, que no tiene hijos, con 24 años. La gente aquí, ¿eh? En Europa y en África la gente es mucho más cara, tío. Ha tenido una niña. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Los cojones. Los cojones. Tenemos que matar a la niña, tío. A ver, esta es mi hija. La puedo encarcelar porque mi hija es fornicadora. Podría quedarme con esta, con la de 9 y matar a la pequeña, ¿no? También, ¿no? Todo él. Ah, claro, lo demás son niñas. Y aquí esta gente, este señorío todavía es machista, ¿eh? Así que de puta madre. Primero tenía que poder llevarme bien con los judíos. Mi querida hija. Ay, 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 que estás pensando en tu hija de 18 años, tío. Es mi hija. Cálmate, Guillem. Ay, Dios mío. Cómo le pega a este loquillo. Es hora de partir. Hostia, y parto embarazada, tú. Otro niño. Me ha dado cuatro niños. El semen de ese hombre está corrupto. Es un semen machirulo. Se llama Isa, como mi tía. Como mi tía. Hola.